Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Qué bueno que continúan con nosotros en su espacio Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Recuerden como siempre que Marcos Cambio está cambiándolo todo desde 1971, cambiando cheques, cambiando dólares con cuatro sucursales en Gurabito, en la Plaza Trinitaria frente al Metro, en el Ensanche Libertad y la oficina principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Marcos Cambio cambiándolo todo. Tenemos en el estudio a un amigo de hace años, un luchador, un diriente comunitario de estos que ya casi no existen en el país, que han dado todo por su pueblo, en busca de reivindicaciones, en busca de que se solucionan los problemas de la comunidad. Aquí está el buen amigo José Francisco Consuegra, dirigente comunitario del populoso sector de Santiago, San José, La Mina. Hermano, ¿qué tal? Cuéntanos, buenos días. Buenos días José Fredo y buenos días Charito. Buenos días al público que nos está viendo, al público televidente. Nada, estamos aquí para responderle la pregunta que en realidad las autoridades del gobierno necesitan saber a través de estos medios y a través de ustedes. Así es. Una cosa que quiero preguntarte es, ustedes han tenido desde hace años luchas constantes por diferentes situaciones. Las Cañadas es una, una vez tenían un descontrol con los haitianos, también en una ocasión tuvieron problemas con la gente del norte, que habían cobros que no eran reales. ¿Cómo anda ahora mismo la situación en San José, La Mina, con respecto a esos temas que te he tratado? Miren, como ustedes podrán ver, y tú eres testigo de todo lo que nosotros hemos luchado, desde el año 2007 para acá, ustedes tienen que saber que a ningún barrio, en este país nada llega porque llega, si no es en base a lucha, en base, tú sabes que hay que enfrentar a las autoridades, tanto de gobierno como municipales. El barrio de nosotros, hace varios atrás, logramos algo en base a la protesta de Huellas, pero ¿qué sucede? Que ya el barrio está en una situación de que hay que declarar en emergencia y en ruina. Ajá, ¿y por qué? Por el motivo de que en una ocasión se hicieron elecciones ya para la Junta de Vecinos y la Cogínea para Política. Luego que ganan, la directiva que entró, cuando pasaron los dos años, no se hizo nada, el barrio está céfalo, sin Junta de Vecinos, la que está está vencida, porque cuando una directiva es de un partido, sea que tenga el poder, sea que esté abajo, no tiene la misma fuerza. Si tú eres del gobierno, no puedes solicitar mucho porque te mandan a callar porque tú eres del gobierno. Pero si tú eres contrario, dicen que tú estás atacando, pues es contrario del gobierno. O sea que tú estás en una balanza. Pero nosotros lo que hemos logrado allá, que se logró, el barrio estaba muy bien, el barrio cayó en un deterioro, de que ya las calles no sirven. Por cierto, la luz está estable, a pesar de que hay sus pequeños apagones. Recuerda una vez que quitamos 1.600 medidores, lo quitamos y lo pusimos en una cancha. Sí, yo recuerdo. El tema de los haitianos, tú tienes que saber que el tema de los haitianos es un negocio. ¿Sigue preocupando ya eso? Claro, eso está full, full, full. Porque dentro de la directiva que ganó, que ya está vencida, uno de los directivos es haitiano. Ah, y está buscando su parte. Y ese se encargó de meter a todos los haitianos, pues va. ¿Ese está legal? Ese está legal. Ah, bueno. Pero, ¿qué pasa? Que tú te paras en San Salamín y cuando quiera que tú miras para los lados, tú ves 20 haitianos, 3 dominicanos. Pero de que haya muchos haitianos, tal vez no importa. ¿Cuál es la problemática real con que ellos estén? ¿Qué hacen ellos? Bueno, la mayoría no trabajan. Tú me paraban en esquina, las mujeres y los hombres diciéndose dicho. En el hoyo tú ves que se fajan los botellazos y a la pedraja. O sea, que es una zozobra. Violencia. Entonces. Y muchos de ellos quizás delinquen también. La mayoría, porque tú que pases 24 horas por un sitio y veas 10 haitianos llenas de haitianos, 10 noches. ¿Qué hacen ellos? De que viven. Claro. Porque hay gente que la alquilan a dos haitianos. A una familia, el marido, la mujer y dos hijos. Pero por noche le cobran 50 pesos para que duerman los haitianos y se van al otro día. Tú no sabes si andan ni liqueando y están trabajando. O sea, esas casas que alquilaron para cuatro personas, las su alquilan para... Claro, para dormir en el suelo y le cobran 50 pesos por noche. Entonces, tú vas ahí y donde quieras que tú mire lo mismo. Tienen la zona azul pero igual. Con respecto a lo de la cañada, ustedes tienen que saber que esa cañada hace muchos años, de que las autoridades están hablando... Antes de entrar a la cañada, déjame preguntarte otra cosa. Con el caso de los haitianos. Sí. Inmigración, ¿qué hacen? Ustedes bien saben que Inmigración lo agarra por un lado, a veces lo llevan ahí a la onza, lo despachan de ahí, si tienen como desemboveses. El que no tiene nada... ¿Cómo? ¿Cómo desemboveses? ¿Cómo? ¿Cómo si es exacto? Porque de veces sí tienen papeles. No, porque Inmigración lo que hace es que si tienen su dinero y lo devuelven, pero también llegan a la frontera y lo cruzan allá, pero al otro día esos haitianos traen 10. Se llevan uno de aquí y ese trae 10 de allá para acá. Porque ya sabe cuál es el proceso. Ya sabe cuál es el meneo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Parece que la cámara que pusieron en la frontera fueron los chinos, que la pusieron a mirar ahí para arriba porque pues bien, la cámara no se ha agarrado un haitiano. Ni por los drones. Entonces, ¿qué viene pasando? Ya este país está invadido. Esto es en el sitio que tú crees que no es un haitiano, ahí están viviendo todo. Pero el gobierno sabrá hasta dónde nos va a dar a meter esa situación. Y lamentablemente nosotros estamos durmiendo y ellos están despiertos porque los haitianos se están preparando. Ustedes ven que todos los negocios, la mayoría en el área monumental, en Marilope, esos sitios, son de haitianos todos. Porque ellos se están preparando en el negocio, comprando, invirtiendo para tener sus derechos. También te hacen una iglesia aquí, en esa iglesia te meten 50 a 2.000. Entonces, para tú y le cobras. Eso se denunció en una ocasión también, lo que estaban haciendo. Pero la autoridad de cuando no le interesa una cosa, la autoridad de no le da seguimiento. Cobijado allí en el evangelio, en el evangelismo y esta cosa. Entonces tienen que pagar 50 por noche y el diezmo, lo que ellos dan. ¿Y diezmo de qué? Si no trabajan. Ellos sabrán cómo se lo ingenian. Entonces, cayendo sobre la cañada, que hemos visto que el gobierno, nada más habla de la cañada a la cañada, pero una de las cañadas que está invirtiendo el río más contaminación es la río de Pontezuela. Ese es el que los afecta a ustedes. Ese es el que viene del tamborí, viene por aquí la entrada del Brujo Tercero, San José de la Mina, el ensueño. Hay imágenes ahí, vamos a ver si el señor director lo va colocando las imágenes mientras tú vas hablando. Entonces, esa cañada una vez la constructora de Estrella ganó el concurso y el gobierno le dio a través de obra pública 470 millones de pesos para iniciar el encajonamiento de la cañada. Eso se volvió en prensa, no se hizo más nada. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ahí, cuando llueve, esa cañada permanece, ustedes vengan a entrar al embrujo, que hay que separar ahí, aunque tú andes con aire acondicionado, se te mete mal olor, porque ahí está cayendo materia de ahí, de jón, de muchísimas cosas para allá arriba y lavadero y todo eso va cayendo ahí. Entonces, muchas materias fecales de un agua que hay ahí en el Brujo Tercero, de una plata de tratamiento, eso lo sueltan de noche ahí, en agua negra. Entonces, queremos ver, ya que el gobierno está invirtiendo en cañada, como la de el arroyo de Curabo, entre otras, que esa caña sea metida en el presupuesto. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Nosotros le hemos entregado al presidente, entre ocasiones, aquí en Santiago. Sí, aquí hay una carta también, de la última que tú le entregaste, con imágenes. Esa carta se la entregó al presidente, primero en una reunión que hubo incluso a México, en los comunitarios. Una en febrero y otra en marzo, aquí hay dos. Entonces, el año pasado, el presidente hizo una cena en Pueblo Nuevo, incluso a México, se le entregó ese documento. Luego, en Pueblo Nuevo hubo un almuerzo, se le entregó el mismo documento con todo. Luego, se le entregó a la gobernadora, que hay una copia ahí. Luego, se le entregó una a Eduardo Estrella, una a Alfredo Pacheco. La última se le entregó al presidente aquí en el sector de Loyo Baitola, cuando ahí vino a iniciar la construcción del arroyo. Entonces, también se le mandó ese documento a la licenciada Jeanine Lavaque, en la presidencia, pero a los funcionarios parece que la zona azul no le conviene. Estamos a ser falos de funcionarios, estamos a ser falos de los políticos, y hemos visto que el gobierno está invirtiendo en la circuncisión una, en la dos, pero para la tres no se ha visto nada. El asunto del teleférico, que no se sabe, siguen en 2024 y Monorrie, que eso va a terminar, pero de que a que eso llegue ya, los barrios se van a terminar y detuvir. Vimos que el presidente fue aquí a dar un picazo para el afaitado de los Prados, pero ahí también salen unos barrios solicitando también lo mismo. Entonces, ¿y la alcaldía qué hace por allá? La alcaldía ya no ha hecho nada. Usted está en una situación difícil. La alcaldía lo que hizo fue terminar en una casa club que había allá, que la dejaron en la administración pasada iniciada y con una caballada terminaron. Entonces, ahí le estamos solicitando al presidente y al gobierno un destacamento policial, que como tú bien sabes, en la doble vía lo que es un fuigón, que esos policías tienen que dar ese viso a Tomayoy, Barrio Lindo, La Mena, a 12 barrios, Barrio Breno, Barrio Breno. Todos esos barrios. ese terreno que está ahí es del INVI. Estamos pidiendo que se haga un destacamento en ese terreno, porque para allá no hay. La otra es unos gaviones que hay que hacer en la calle Mamatingón. ¿No han hecho esos gaviones todavía? Todavía. Wow. Ahí, eso se ha ido a muchísimas casas. Sí, no, pero que ya cuando se termine de derrumbar esos gaviones, esa calle, van a haber más de 450 viviendas incomunicadas. Pero también, José Alfredo, ahí hay la solicitud de un techado de la Casa Club y la Cancha. O sea, que esas son cosas que un puentecito en la Avenida Doble Vía, porque los niños que al rato pasan un accidente cuando vienen de la escuela que los choca. También se está solicitando la terminación de dos obras que ya tienen su contrato y fue en empezada y están abandonadas, que es una estancia infantil en la Villa Olímpica y la escuela Padre Vidal, que se ganó por el concurso de San José La Mina, pero el terreno se compró en la Villa Olímpica y la escuela la empezaron y solamente tiene el secado. Tiene cuatro años paralizada. Usted habla de que necesitan un cuartel de la Policía Nacional. Háblenlo entonces de la delincuencia de la delincuencia. La delincuencia en San José La Mina está controlada por el motivo de que los que delinquían en una parte están detenidos, están presos, otros han fallecido haciendo su trabajo fuera de barrio. Su fechoría el poder. No, eso es un trabajo, José Alfredo, que no se puede decir que es un delincuente, es un trabajo. Tú ves que los muchachos dicen en el barrio, vamos a salir a trabajar. Entonces la gente cree que voy a salir a trabajar y es con una pistola. Ok. O sea, que es un trabajo. Y voy a decir que es sicariato, es un trabajo. Sí, el modus operandi de ellos. Entonces, hay un asunto sobre la delincuencia de que solamente la gente se ha enfocado en la policía. José Alfredo, cada delito tiene su ley. Pero, ¿qué pasa? Si no lo aprietan, miren un ejemplo, aquel que las personas tenían miedo antes, era que hay presos y que agarraban con un arma de fuego y va a coger de 10 años para adelante. Ya no. Si cada delito tiene su ley, los senadores y diputados que cuando les interesa algo lo aprueban de una vez, aprietan una ley, tuve un ejemplo que el país está fuera de control. No, espérate. Vamos a agarrar y que agarramos con un arma ilegal 10 años. Si usted mató a uno un atraco con un arma ilegal es 50 años. Oye, nadie sale a hacer eso porque se perde. Si yo tengo 15 años y ando atracando y me agarra, es a los 65 que va a salir. Entonces, déjame quedarme tranquilo. Entonces, hay muchos factores que cuando al gobierno no le interesan no le dan seguimiento. Bien, consuegra, te agradecemos tu participación en nuestro espacio. Vamos a invitar de no sé en dos meses o tres meses para ver entonces cómo ha seguido la situación por allá. ¿Qué te parece? Mira, José Alfredo, tú sabes que ustedes, los medios de comunicaciones son los que han ayudado a la mayoría de los pueblos y los campos y los barrios por el motivo que a través de ustedes que les llega. Un ejemplo, ustedes tienen sus redes que se van comunicando. Muchas cosas de esas a través de las redes de ustedes les llegan los funcionarios. Así es. Y donde quizá yo no llego llega lo tuyo, llega lo de esta joven y vamos a esperar de que a través de los medios que tú diriges también y la joven nos den seguimiento a eso porque en parte de nosotros hay que darle seguimiento porque no hemos visto que en la zona su gobierno han querido invertir. No se sabe qué es lo que está fallando, si es los funcionarios o son los dirigentes políticos del área. Bueno, vamos a la pausa, señor director, regresamos con otras informaciones en la parte final. 11 años haciendo periodismo con...